Pues se escucha en una fiesta, allá en el pillón de los baños, sin importar la hora ni el momento. Así que, vamos a recordar este tema tan bonito, que nos dice, besos por teléfono. Vamos a bailar, un clásico. Y va dedicado ese tema para la gente de balcones del sur, Puebla. Vamos a recordar, llámame, besos por teléfono. Vamos a bailar. Allá. Flexione, difundido, el movimiento sombrero. Sabón, sabón, hija, sabón. Allá. Para Oscar. Vámonos. Ese es algo de lo dedicado especialmente en este día para Ana Laura, por Gallo. Y con mucho cariño para Eddie, para Iván, hasta el cielo. Vámonos. Allá. Y dice. Hace falta que me llames al teléfono en el día. ¿Para qué? Para hablar de nuestras cosas. Para Carlitos. Para tu vida y de la luz. Abrimos el silencio. Hace falta que me llames al teléfono en el día. Para hablar de nuestras cosas. De tu vida y de la mía. Ese es el besojado. Tú chúpale. Para decirte te adoro. Y que sepas alma mía. Eres todo. Para Ana Laura. Vámonos. Para decirte te quiero. Ahí está bailando mi hija de la Pau. Y que sepas alma mía. El Belitas. Eres todo mi tesoro. Ah, perdón. Buenas noches. Y su novia. Allá. No dije nada. Vámonos. A ver. ¿Cómo se llama? Para Guadalupe, Padillo y Martita. Vámonos. Solilocos. Alec y Galega. El Gariava. Ahí va para el Pablota. Que quiero sentir. El Pablota. Por teléfono siquiera. Y el Necio. Para el Necio. Y el Pablota. Que quiero sentir. Que no chingan. Por teléfono siquiera. Con sabor. A Irene Guñérez. Para el Goyi. La gente de Guajimalpa. A Isa Julio de Guajimalpa. Para Beto de la Jusco. Vámonos. Inicen. Hoy esperé tu llamada. No lo hiciste que te pase. Compadre. Acaso ya no me quieres. O soy. Al tiro con ti vieja. Enojada. Hoy esperé. Al tiro con ti vieja, güerita, por favor. No lo hiciste que te pase. Acaso ya no me quieres. O soy. Vámonos. Estás renojada. Ven mi amor, te necesito. No dejes que mi alma muera. Que quiero sentirte. Crazy Boy. Por teléfono siquiera. Esa noche para Crazy Boy la gente de Guajalá. Vámonos. Allá. El Pollo. Hoy esperé tu llamada. La pequeña Hillary. No lo hiciste que te pase. Acaso ya no me quieres. O soy. Échame la. O sea. Enojada. Oye. Ahí viene la señora de la cintura. Salvataz. No lo hiciste que te pase. Otra señora. Acaso ya no me quieres. O solo es. El lleno le meto. No, ya no. Ven mi amor, te necesito. Vámonos. Para ver en seguridad. Para Pablito Portrillo. Que quiero sentirte el día. Por teléfono siquiera. Ven mi amor, te necesito. No dejes que te quitar. Vámonos. Que quiero sentirte el día. Por teléfono siquiera. Dile que hacer el señor. A ver aquí. Oye, yo lo muevo. Al propietario de una unidad blanca con las blancas M y R. 4269. Por favor de moverlo. Se lo estoy llevando la grúa. Llamada. No lo hiciste que te pasa. Acaso ya no me quieres. O solo estás enojada. Oye, espere tu llamada. No lo hiciste que te pasa. El matón con K. Ya no me quieres. Para 49 dólares. Ven mi amor, te necesito. No dejes que mi alma muera. Para Juanito. Los chicos. A ti. Por teléfono siquiera. Ven mi amor. Es la marca. Te necesito. No dejes que mi alma muera. Anota la marca. Por teléfono siquiera. Y eso que lo estás filmando. Y eso que lo estás filmando. Y como tú fuimos para una negra. Para la conejita box. Vamos. Vámonos. Ese tema que originalmente pues se llama Llámame. Hoy lo escuchamos los faraones de Costa Rica. Bueno. Esa tal más bonita para Ana Laura y Porcayo. 25 años. Felicidades sonora. Bueno, bueno. Vámonos con otro clásico. La música sabrosa de Don Pablito Pérez León. Sonido arcoíris de papá. Y vamos a recordar ese tema que nos dice. La cumbia triste. Vamos a bailar. Y dice. Aquí iniciamos. Vamos. La cumbia triste. Vamos. Sabor blanco. Desde Toluca, la banda Cachonda, el broso, el púas, el tuercas. Y esta cumbia dice que siempre te quiero. Cuando te recuerdo me pongo muy triste. Y esta cumbia dice que siempre te quiero. Sabor blanco. Sabor blanco. Gaby, Gosi, Santa María Coronaco. Algo para mi niño Lume. Para Karen Caballero. La pequeña Valentina. Vámonos. Mi, Peso Feria. Vámonos. Y ahí, hola, Gaby. Vámonos. Hola. Y dice. Llegaron las quemamonas. Vámonos. Allá. Ahora los sabores. Allá. Allá. Llegaron las quemamonas. Allá. 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 Nos acompaña la señora Adriana. La flexionanía para la señora Adriana. ¡Vámonos! Para Geo, esa noche para Geico. Vamos a cuidar. Saludos a EFG, la nueva ilusión. ¡Vámonos! ¡Luke, nueva ilusión! ¡Vámonos! La roca loca. Llegó la señora Yanet. ¡Cesorso el diablo! ¡Vámonos a mandar un saludo para mi varelo del pelón! ¡Toda la roca loca! ¡Ya nos acompaña mis aigados! ¡El suno! ¡El cien! ¿Cómo se llama el difundito? ¡Así! ¡Allá! ¡El venido! ¡Allá! ¡Y ahí va la pago! ¡Vámonos! ¡Para la pago! ¡Para el chipote! ¡Los compases! ¡Los compases! ¡Allá! ¡Ay, buena Carmelita! ¡Mire de jefa, eh! ¡Allá! ¡Para Carmelita! ¡Dámonos! ¡Es esposa! ¡Vámonos! ¡Eso se llama la cubiatrice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrós! ¡Los compases! ¡La cuba! ¡Vámonos! ¡Los mamones! ¡Apanche nombrecitos! ¡Alla! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡La morra! ¡Vámonos! Para Ruy Rodríguez, para la familia de Nespa, Tony Locos, Ale, Rica, Vega, Carlitos y su esposa Araceli, Delega, Ciegas, Róbregón, vamos, allá, sabrosos. El Calimari, El Chaba, El Mowgli, Alexi, la Triple A, de Mascalcigo, 8, 10, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 21, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El Parca, el Piraña ¡Vámonos! Todos los perros Hay serviciados Fantasicos En la calle de Coñabaca ¡Ahí va! ¡Vámonos! Es Peter Zumami Ana Laura Eddie Porcayo Felicidades Sus primeros 25 años Y aguante ¡Allá! Para 49 horas Mis serviciados El bolis Para bolis veces Allá en Peruca Allá Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Para Tadeo Y el niño de la Laguna Azul Que siempre te quiero De la Viz bits pero te voy La CONTA Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero ¿Qué siempre te quiero... Gracias.